La Mosca Hola amigos, ¿cómo están? Pues nuevamente estamos aquí con La Mosca Brigitte, aleteando en otro nuevo lugar, un espacio ahí que nos pasaron el tip, la vez pasada que hicimos el programa en Obra Negra, ¿verdad? Y entonces, bueno, estamos aquí con Grecia y Vladimir y ellos van a platicar un poco acerca del espacio que tienen aquí, que se ve buena onda y además de una obra que están presentando y de muchas otras cosas más, pero antes de llegar a ese punto, ¿verdad? Vamos a robar unos minutos porque hay que hacer un autoborn comercial, porque la semana pasada salió ya el número 20 de la revista de Cultura Errante y que aunque ustedes no lo crean, llevar 20 números es prácticamente un verdadero milagro, son tres años y lo que hemos platicado con otros que hacen revistas es lo de siempre, el problema de siempre es encontrar contenido, ¿no? Este, iba yo a decir cosas que no debo, propedio, pero al menos, es que luego vas a muchos lugares y todo el mundo es escritor, pero a la hora en que le dices, bueno, pues escribe, resulta que siempre ya no, ¿no? Pero bueno, entonces está bien chido, digamos el número, ¿cómo podríamos decir? A ver si ahorita el ingeniero de luces puede bajar el brillo de las lámparas para que se alcance a ver. Esta es la edición digital, no trajimos en esta ocasión la edición fanzine porque ya sería mucho de qué se trata, ¿no? Entonces, este, la portada, como ustedes ven, es una ilustración de Mariana Salas, es una ilustradora con la cual tuvimos una entrevista hace como un mes, me parece, ¿verdad? Y como siempre, bueno, pues ustedes saben, bueno, miren, aquí una prueba de cómo va a ser la portada del fanzine número 2, este, la portada del fanzine 2 es de M de Armario, bueno, un texto ahí de la presentación del fanzine 2, y en general pues la revista viene, como siempre, dividida en las cuatro secciones, que es una dedicada al medio ambiente, otra a la creación, en sí, ya sea poesía, cuento, narrativa, etcétera. La otra es el software libre, Linux, y etcétera, y al final es la sección de deporte, ¿no? Entonces, bueno, este está, como ustedes saben, bueno, también este es de Mariana, este, libre para su descarga desde nuestra página del blog, en culturaerrante.com, ahí ustedes la pueden bajar, compartir, regalar y hacer lo que quieran. Bueno, aquí está un poco lo de, el libro de historias extraordinarias, de, que tanto hemos, este, pues, les hemos platicado acerca de él, porque, bueno, está maravilloso el proyecto, ya están en la fase de sacar el segundo libro, y son cuentos de, de niñas, ¿no? De las niñas que agarraron temas específicos, y la gráfica está hecha por los alumnos del Instituto Down, así es que, como ya le hemos dicho, un libro incluyente por todos lados, eh, también, pues, para no hacerla muy larga, ah, bueno, este sea importante, porque es una, un, como que hubo una bienal de carteles, pero virtual, o sea, eran 40 países, creo, los que participaron, y entonces, este, nosotros escogimos aquí, arbitrariamente, los de nuestros amigos, bueno, nuestros amigos y conocidos de Veracruz, ¿no?, porque son como muy específicos de, de los temas que están sucediendo en Veracruz, ¿no?, de, de, hay, pues, de masacres, y de, ya sabe, todas las, las cosas extrañas que nos están pasando en este momento en el Estado, y bueno, este número, además, como solo abarca los septiembre y octubre, pues, todo está casi dedicado a lo de Ayotzinapa, a lo de 2 de octubre, etcétera, entonces, este, bueno, para no extenderme mucho, yo les recomiendo que, que ahí en culturaerrante.com, la descarguen, miren, esta bien chida, ¿no?, la descarguen, esta creo que es de Canis, si no me equivoco, un saludo a la banda de Teocelo, este, y, bueno, la compartan con todos sus amiguitos, y también si quieren, este, participar, la participación está abierta para todos, y el tema es completamente libre, y se vale decir lo que sea y lo que quieran, incluso hay, digo, participación de, de niños desde 12 años, 15, 18, y hasta, ¿no?, hay de todos los temas, está, incluso hay unos de, muy enfocados a teoría marxista, si ustedes tienen reminiscencias del marxismo, pues, este, un filósofo que, mexicano, pero que trabaja ahora en Venezuela, como se imaginarán, tenía que tener ideología marxista, ¿no?, porque si no, no trabajaría ahí, este, también participa muy frecuentemente con nosotros, y sus textos son muy interesantes, aunque sí un poco complejos, ¿no?, bueno, ya me robé mucho de, de su tiempo, ustedes están preparando, este, ya no sé cómo se apaga esto, pero bueno, ahorita pasamos a ustedes. Bueno, estamos aquí en el espacio, ¿cómo se llama el perro enroscado?, el perro que se enroscó. Bueno, el espacio, este espacio como tal, es el tercer búnker. El tercer búnker, es cierto, es la búnker. Y nosotros, como grupo, somos ese perro está enroscado. Muy bien, perfecto. Bueno, cuéntanos primero un poco del espacio, cómo es que lo crearon, cómo llegaron a él, cómo surgió la idea de crear el espacio, ¿no? Pues, eh, bueno, el espacio se creó porque, bueno, este, la mayoría, bueno, yo era estudiante de la Universidad de La Cruzana, de teatro, y la mayoría lo es, y sale como una reacción porque, una reacción en contra de algunas cosas que ocurrieron en la facultad, por ejemplo, no era suficiente las clases, las clases, este, prácticas especialmente, entonces tuvimos que elegir un espacio o una agrupación para poder entrenarnos aparte, ¿no?, de la escuela, este, el grupo como tal lleva cuatro años, este, y este espacio lleva dos, es el tercer espacio y es el más oficio que hemos tenido porque los demás han sido en vecindades y era solo para ensayos. Nunca lo utilizamos para presentaciones hasta hace dos años que llegamos aquí a este espacio y nace por esa necesidad porque no había suficiente práctica y además también era una oportunidad para poner a prueba nuestras ideas, eh, que en la facultad, que sí, se pueden poner a prueba a cierto punto, ¿no?, eh, pero te hacen elegir obras que, pues, tienes que meter por, eh, por experiencia, ¿no?, o sea, no es tanto que tú puedas defender una idea con eso y te vamos a dar otro enfoque, ¿no?, entre nosotros y, este, y que el grupo se sienta con puro trabajo, por esa razón, nace. Ah, no, 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 nada. Bueno, mira, este, iba yo a contar una historia de, ahorita que dices que en patios y en eso porque, ya ves que, bueno, bueno, el espacio es pequeño y igual como me había pasado en Obra Negra y habíamos comentado que más que el lugar en sí, lo importante es lo que, el contenido, ¿no?, lo que hay ahí. Entonces yo me acuerdo que en mi niñez, mi abuela, me gustaba mucho el teatro y ella adoraba las armonelas, ¿no?, porque se imaginaba en aquellos tiempos. Y entonces a nosotros, a todos sus nietos, pues, hacía actuar en un patio. Ella alquilaba, este, habitaciones, ¿no?, o sea, como departamentitos, digamos, ¿no?, y en medio había un patio central y entonces era nuestro teatro y cada determinado tiempo hacíamos una obra allí, ¿no?, en medio. Y la banda se divertía y se la pasaba bien, o sea, lo cual quiere decir que realmente lo importante es más bien como lo que estés creando, ¿no?, en el instante y el espacio, pues, a veces ayuda mucho para ciertas cosas, pero en otras circunstancias yo creo que el actor lo podría resolver muy bien, ¿no?, con su trabajo, ¿no?, corporal. Y nosotros empezamos por todo lo que dice Vladimir y también porque no había espacio en la escuela para ensayar, porque de pronto todos necesitan ocupar las salas, no quedan los horarios, entonces necesitábamos un espacio para poder, pues, ensayar nosotros. Y aquí Vladimir muy amablemente decidió donar su parte de su casa para ese primer lugar, ¿no? Y, pues, sí, eran puros ensayos ahí, entrenamiento, y después quisimos hacer un ensayo con público y todavía no teníamos un lugar de presentación, entonces ahí pensamos, bueno, ¿y por qué no lo hacemos aquí donde estamos entrenando? Ya aquí ya nos hemos adecuado al espacio, caben algunas personas, lo hicimos, y resultó. Y de ahí, pues, nos dimos cuenta que aunque el espacio fuera pequeño o tuviera ciertas limitaciones, se podía usar perfectamente como un recito de presentación. Sí, claro. Oye, más o menos hasta ahora, ¿cuántas obras han presentado aquí o qué han hecho aquí? Bueno, aquí en el foro, este, bueno, en el foro me han presentado como cinco o seis obras, este, y también hicimos como un pequeño festival, como un maratón de nuestras propias obras durante como una semana fue, y este, presentamos una por día. Y aquí hemos presentado, bueno, es como un pequeño festival, ¿no? O sea, es lo más difícil que hemos presentado porque era cambiar todo un día antes de hacer, limpiar y hacer todo lo que se hace, ¿no? Para que lleguen los espectadores. Este, y aquí ahorita solo hemos usado para presentar, y ahorita se han presentado, aparte de nosotros, otras dos personas. Este, bueno, dos antropasaciones. Y, en lugar de eso, aquí montamos las obras, aquí las presentamos, y cuando ya las presentamos, empezamos a lanzar los festivales. La única obra que presentamos fuera de aquí fue la que se está presentando este fin de semana, la de Virgen por un caballo, la presentamos en la caja, en el festival, le llamo, del teatro, cuando... Del año pasado. Del año pasado. Ajá. Y este... No es cierto, este año. ¿No es cierto? En el marzo. ¿Ah? Sí. Sí, bueno, este año. Es bueno. Sí, bueno, todas estas obras, y también le hemos usado para, este, ensayos con otros grupos, o sea, le hemos usado para que puedan, o tanto presentar, como para que puedan, o sea, compartamos el espacio y puedan, pues, cantidad pequeña, ¿no? Eh, para que la gente pueda, también, bueno, porque lo mismo que no hay salas, en la facultad andan todo el mundo pidiendo espacio. Pues sí, 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 así es, me imagino. Y veo que es como un espacio, además de autogestionado, autogestivo, también ustedes como que crearon también su equipo de iluminación y todo, ¿verdad? Yo por hacer desde el destino, fíjate que he elaborado muchas cosas, pero entre esas cosas, me tocó una vez estar atendiendo el asunto de sonido en una gira, en una gira de Mérida para acá, ¿no? Es como que, no sé ni por cómo fui a parar ahí. Bueno, yo estaba en esa gira de teatro, y estaba ahí. Todo era así como también, este, autoelaborado, y se hacía como se podía, ¿no? Y recuerdo mucho porque, bueno, estaba viendo las latas y todo, el técnico de luces, había hecho su propia consola de luces, él era de esos velices antiguos, así que, esos que se cerraban así y todo. Sí, sí, sí. Entonces, era súper genial, porque además, pues, ya terminaba de conectar los cables y cerraba su manera Exactamente así es la que tenemos ahí. Sí. Sí. Órale, qué chido. La hemos transportado a otros lugares para presentar. Sí, sí. Es súper práctico, ¿no? Sí, sí. No sé, como te digo, también tendrá muchas limitaciones técnicas, pero a la vez hay como ciertas ventajas, ¿no? Una, bueno, pues, esa que ya habíamos dicho, que te permite trabajar mejor tus expresiones, el cuerpo, porque, pues, al no contar con todas las cuestiones técnicas, digamos, no puedo decirlo así. Y, pues, también hay que explorar un poco otros cambios de la creatividad, ¿no? Oye, cuéntanos un poco, bueno, ahorita regresamos al espacio y ahora vamos a que nos cuenten un poco de la obra, porque, pues, como siempre, nosotros llegamos al final a todos, ¿no? Ya así, ya cuando ya no, ya nuestra promoción ya realmente vale un poco cepillo, pero, bueno, vamos a hacer lo que se pueda. Este, quedan solo dos fechas ya, ¿no? Que es mañana y pasado, pero, pues, vamos a hablar un poco de la obra, ¿no? Bueno, pues, aquí tenemos al autor y director. O sea, la gramatura. Sí, pues, sí. Sí, sí. Bueno, pues, la obra, antes del siglo de que estaba, pues, nace de una teoría de un sociólogo o filósofo, como el que hay que llamar, se llama Guy DeWard, de un libro que se llama La Sociedad del Espectáculo. Este, quiero plantear varios problemas sociales, ¿no? Y, bueno, yo escribo a partir de las, de lo que leo, bueno, filosofía y a partir de ya todo de esa filosofía sintetizarla en una obra. Este, en ese caso son dos personajes que se llaman Lendidad, que se dedican a manipular las masas a través de, de videos, eh, subidos a YouTube, de, este. Ya me sonó así como que, a pedraba, ¿no? A pedraba, jajaja. Este, no, no, pero, depende, ¿no? Como lo utilicen los medios, ¿no? Pero, eh, manipular, bueno, son dos políticos que trabajan en una empresa fantasma, este, y se dedican a manipular esta a las masas, eh, y eso los hace sentirse dioses a ambos, y esa, eh, sensación de, de endiosado, eh, los vuelve, vaya, como somos mortales, ¿no? Los hace sentirse monstruos al fin de cuentas, y son dos personajes que siempre quieren más, y más, y más, y más, quieren más poder manipular cada vez más, o sea, no lo hacen ni siquiera por dinero, no lo hacen ni siquiera porque lo dan fama, y ellos ya tienen todo asegurado, el Estado les ha asegurado un montón de cosas, ¿no? Y están fingiendo la muerte de, de, de Len, de ese, pues, del personaje, el hombre, en la ONU, y ya, al final, pues, ya, ya lo verán, ¿no? Este, y en, en esa obra se plantean varios problemas, de la corrupción, la manipulación, y cómo definimos la existencia a través de cosas que, pues, se van a ir al fin de cuentas, ¿no? Y es una de las formas que más me importa abordar, que tiene que ver con la existencia, ¿no? Eh, Guy Debord decía que vivimos en calidad de representados, eh, vivimos siendo un simulacro, que ya la vida en sí misma, eh, ya no vale por sí, por sí, por sí, por ser la misma, la misma vida vida, ¿no? Sino hay que hacerla más grande para creer que tenemos vida. Entonces, creamos cosas muy espectaculares, ¿no? O sea, desde exageraciones, desde algo muy sencillo como mentir, hasta, eh, esa enorme orden de reflectores, ¿no? Y creemos que ese, ese gran reflector, eh, en esa vida cotidiana, este, le va a dar más importancia a la vida que, que suelo vivirla al común y corriente, como uno quiere, ¿no? O sea, vivir bien en calidad de pretencioso, pues, este, y es un personaje eligen también esta pretensión en sus vidas, ¿no? Este, y sí, en general, es como es lo que va. Es lo que va. Muy bien, es la trama. Oye, este, ¿cuántos personajes hay en escena? Dos. Dos, solamente dos, ¿ustedes dos? No, 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 es otro compañero que no pudo hablar ahorita, pero... Y de hecho, ¿qué es el Teocelo? Ah, ya, bueno, pues ahí está, mira, ya ves, este, la banda de Teocelo por donde quieras, ahí. Ja, 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 ya no lo entiendo, ¿no? Este... Bueno, entonces, ¿y tú qué haces aquí en...? ¿Cuál es tu papel? Si no en la obra, en...? Bueno, afuera de la obra, eh, este, Vladimir y yo somos cofundadores del grupo. Ajá. Él funge como el director artístico, él es nuestro, nuestro guía en los entrenamientos, en la mayoría de las obras, él dirige, o son creación colectiva. Ajá. Y yo estoy como actriz, y también en toda esta parte de producción, de gestión, me apoyan, obviamente, todos los miembros del grupo, pero yo soy la que va dirigiendo como esa parte. Vale. Ese es mi, mi trabajo. Tu trabajo. Oye, ¿y cuántos son en el grupo ahorita? Ocho. Ocho, ah, pues unas antes, ¿no? Sí. Muy bien. Sí, pues ahí en... Ahorita que dijiste eso y que estabas hablando acerca de la manipulación y todo este rollo, este, en lugar de decirse a gastar todo el bar, ¿verdad?, ahí en los supers y en esto, comprando objetos que no son necesarios, deberían venir para acá. Pero tengo entendido que si la entrada no tiene costos, es como una cooperación voluntaria, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí igualense algo para que van, o sea, pasen un poco al teatro, vendan un poco al teatro porque... La verdad es que como que de repente la tele se ve chida y a pantalla, pero no es igual, ¿no? No es la misma vibra ni la misma emoción que se puede sentir al estar así frente a un espectáculo, llamémosle vivo, ¿no? Sí. Oye, cuéntanos un poco más de las otras obras. Un poco, ya sé que ahorita hay que promover esta, pero bueno... No, porque es que, mira, yo ya aprendí la lección y entonces mejor... De verdad, eh. Distraemos un poco el teatro, pasamos otra obra y después volvemos a remachacarlo de la del fin de semana porque... Luego pasa que... O sea, la banda le adelanta, le quita, ¿no? Sí, sí. Ya no prestó atención, ya le dio flojellita, ¿no? Entonces, ¿por qué nos cuentas un poco también de los anteriores montajes que han ido por aquí? ¿De qué van? Y un poco también, pues, no sé... Sí. ¿Son colectivos en la dramaturgia o en sí en la puesta en sí? Depende. Depende. Ahí tenemos de todo. Por ejemplo, este... Bueno, de... Ahorita de mi autoría es Mireno con un caballo. Les voy a presentar Sefiro Yeono. Este... Un monólogo que se llama Margot Park. Este... Es la... Lo que... Ah, y un hombre. Son las de mi autoría. Y... Ahorita tenemos a Puerta Cerrada de Sartre. Este... Eh... Los trabajadores es Creción Colectiva. Y los extranjeros que también es Creción Colectiva. Y bueno, son temas muy variados en cada uno. Este... Por ejemplo, En los extranjeros. Es... Es el resultado de un entrenamiento que hicimos todos. Y está basado en improvisaciones. Y es todo lo contrario a lo que hemos hecho. O sea, trabajamos mucho en este asunto de... Eh... Los problemas existenciales y a la vez problemas políticos y sociales, ¿no? Y esta obra, pues... Es... Vive de un optimismo, ¿no? O sea, de viajar, de... Es una comedia ligera. Tiene, pues, muchos gags. Este... Y los personajes y la dramaturgia... Bueno, los personajes yo ayudo a construirlos. O sea, las observaciones. Y yo les de marcaje. Pero ellos... Todo el texto es improvisación. Tenemos una escaleta. Este... Y aquí pasa esto, pero en el medio haga lo que quiera, ¿no? Y así nos vamos. Este... Y, pues, es una obra muy optimista. Es para... Pasar un buen rato también. Pero también que... Pues que la gente... Cuando es más joven... Que debe viajar mucho, ¿no? Y cuando crecen... Vengan de invitaciones y ya no quieren. Y es como impulsarlos a que... No se hagan. O sea, ya lo... Ya lo... Ya lo tienen, ¿no? Pues váyanse, váyanse. Ni siquiera queda aquí con... Este... Salir de... Cuatro paredes. Sí, salir, salir, ¿no? Y ahorita los trabajadores es más... Es una sátira muy descarada. Eh... Esa obra se... Se adapta según el tema que nos digan. Por ejemplo, ahorita en el festival universitario Llevamos el tema de... Si el artista que se vende es artista O el artista lo define realmente su propio trabajo. Y entonces criticamos a los pseudoartistas, ¿no? Y qué mejor que en un festival universitario de... De... De artes, ¿no? Cuando ahí, por ejemplo, llevamos a Teoceno... Este... Con la hidroeléctrica. Cuando hubo esto de que querían construir una hidroeléctrica Nos... Nos dijeron que si podíamos llevar algo Para... Informar. Informar a las personas sobre qué estaba pasando Y decidimos llevarnos los trabajadores. Y, por ejemplo, ahí agarramos ese tema Y lo desarrollamos ahí Y también fuimos a... Bueno... A Palma Sola Es este... Pues como un reclusorio, ¿no? Eh... Y también ahí... Te voy a decir, lo conozco, pero no, no... No, porque ahí estamos ahí, sino que es este... Sí... Paso hacia mi rancho, ¿no? Ya, ya... Y ahí nos pidieron, por ejemplo, el tema de la educación Ajá Porque querían, eh... Motivarlos a... A seguir estudiando Y no encontraban como... ¿Con qué? Con la madera, ¿no? Llevamos... Llevamos esto Ah, eso es como los colectivos Y, por ejemplo, bueno, son... Son muy sociales, ¿no? Y son muy, este... Directos Y el hombre, eh... Es... Bueno, tratado, básicamente, de una persona que... Odia su vida Este... Y que... Tiene unos demonios que siempre los van, pues, siguiendo atrás de él Y... Y esos demonios siempre le manipulan la vida todo el tiempo Y que a la vez esos demonios, pues, son supuestos pensamientos y son... Él mismo, ¿no? Entonces... Y es impotente para... Saludirse de su trabajo O una esposa que ya no quiere, este... Una vida que ya no quiere, ¿no? Y lo... Lo mantiene ahí, este encasillado todo el tiempo Y, pues... Es un humor muy negro Y ahí no hay texto Eso es negro Negrísimo 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 En esa forma de llamarlos, este... De sus demonios Creo que es importante recalcar que... Las personas que la han visto Cada una les llama de diferente forma Algunas le dicen que... Ven a esos seres que están alrededor de ese hombre Como si fueran sus demonios Como sus pensamientos Como sombras del pasado O... O cosas... Simplemente cosas que interfieren con... Con su vida o el destino Cada quien le da esa... Esa interpretación Claro... Que de pronto así decirles demonios Ya de gente piensa... Ay... Sí, ¿no? Pues sus pensamientos, ¿no? Pues sus problemas Y tenemos otra que... Los temas son muy contrarios Se llama 7 segundos de un autor alemán Que se llama Fall Richter Este... Y habla del terrorismo norteamericano De... Con las obras gemelas Y todo este... Pues la mentira Y pues... La manipulación mediática Que hubo durante pues... Todo... El mandato del curso, ¿no? Y... Es escrita por un alemán Este... Representado por mexicanos Representado por mexicanos Este... Y esa obra pues... Si... Toca temas... Bueno... Es una obra muy postmoderna O sea que quiere decir que... Sí, pues... Totalmente postmoderna Porque... Eh... No hay personajes construidos Si no son... Situaciones... Pequeñas situaciones De ese problema tan grande que... Por ejemplo... Habla de una familia... Este... Que tiene el Anacoaco Es una televisión muy bonita Pero el esposo... Bueno... El... El padre de esa familia Y... Se va a luchar... Este... Pues allá en Afganistán En esos lugares Y eso también es todo en el avión Este... Piloto Porque pronto la vez funciona solo Que tira bomba sola Entonces dice... ¿Qué onda? Que ya mata gente Y me cuenta Medina Este... Y así se la lleva, ¿no? No... Que la obra en sí... Sí... Nos dijeran de qué se trata Un... Un aviador... Piloteando una nave De la que perdió el control Y ya... No pasa como... Nada más... Pero... Realmente pasan muchísimas cosas Durante todo... Esa hora aproximadamente Que dura... Oye... Cada cuánto más o menos hacen... No sé si hagan como un rol pues... O si... Bueno... Cada cuánto te presentan espectáculos nuevos Cada vez... ¿A poco sí? Bueno... No nuevos... O sea... Siempre estamos presentando... Ah... Sí... Ajá... Bueno... Más bien qué decir... Cuánto... Cuánto cambia pues... En todo caso... Por año sacamos dos producciones... Por año... Este... Para el próximo semestre... O sea... Cada año hay... Este... Dos producciones nuevas... En ese año fue... Este... Eh... Veneno por un caballo... Y... Sartre... Bueno... Igual... En el año que viene... Son otras dos producciones... Sí... Creo que uno como es... Así medio... Este... Tiene malos hábitos... Y enseguida pensamos que lo del caballo se refería... A... A la heroína... Parece que no... No pero trata de... De hecho... Hay mucha cocaína... De la obra... Bueno... Que si ya saben hay que venir... Nos pomos... Nos pasan... No... No es cierto... Queridos amiguitos... No le hagan esas cosas... Este... Bueno... Creo que... Por el... Es... Generalmente hacemos a la media hora... Parece que no ha pasado media hora... Pero ya pasó... Hacemos una pausa... Porque vamos a tener un súper rolón... No sabemos ahorita... A quién le corresponda esta semana... ¿Verdad Miguel? No sabemos que alguien de nuestros conocidos cumplió año... Luego ponemos las ruedas de algún conocido que haya cumplido año... Ya... Pero bueno... Como siempre... Les dejamos un rolón... Y a la hora de la edición... Saldrá... Una sorpresa... De qué canción sota será... ¿No? La vez pasada... Como... Habían la posibilidad de los sketches... Pues... Presentamos sketches... Pero esta vez... Este... Nos tenemos que presentar... Entonces... Este... Ahorita vamos a ver qué improvisamos... Mientras... Hacemos un corte... Denos que serán... Cinco minutillos... Y... Regresamos... ¿Vale? 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 En... Cualquiera... ¿Vale? ¿Has negro...? Tonio... ¡Suene! ¡Vale! Asiqot... Avenida... Dónde... D chairoria de uomo... a deformado... RNA hundreds... Entonces no lo haías hasta dónde... Mora! Rec Lauper, ظamos la... RIGG2 ¡Suscríbete al canal! 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 ha pasado. Sí, sí, ya se voltó a alguien a poco. Nos lo son falta y foco. Y yo diría que más... No, bueno. Pero bueno, entonces ¿por qué nos dices cómo se pueden contactar con los peces o algo para que... Tenemos... Tenemos varios medios. El que más usamos es Facebook. Ese perro está enroscado. También tenemos un número telefónico que es 2281 47 0578 con Whatsapp. Un número fijo que es... Es el recijo. Bueno, lo que nos... Pero el Whatsapp no va a empezar a dar cosas obscenas, por favor. No se pasen de lanza. Y tenemos también un canal en YouTube, Perro Enroscado, en donde aparte pueden ver videos, no de las obras. Curiosamente no tenemos ahí videos de las obras. Bueno, tenemos algunos cachitos de las obras y tenemos la del hombre que está entera de la obra. La primera temporada... La primera presentación, justamente. Ay, ay. Y no, vienen monólogos de todos los integrantes del grupo. De los ocho. Muy bien. En el que la de mí nos dio a elegir un tema que nos interesara desarrollar, se lo dimos, se lo escribe, nos da el monólogo y empezamos a trabajarlo como un primer acercamiento hacia la cámara para a ver si después empezamos por medios digitales o de otra forma. Claro. Y bueno, este es el canal de YouTube, Perro Enroscado. Estamos en Instagram como ese perro está enroscado. en Twitter como Perro Enroscado, arroba Perro Enroscado. Y ya. Son los medios. Ay. El número es 841-9405. Bueno, de todos vos, a ver si luego me lo pasan a mí por mensaje para ponerlo por ahí porque es que todo el daño está hecho y ya no retengo absolutamente nada. Entonces, volvamos, sí, volvamos a lo de mañana porque ya hemos estado como brincando en el tiempo muy cabrón, ¿no? Entonces, los saltos cuánticos en este programa siempre son de esa magnitud, pero siempre volvemos a caer de pie en un principio, ¿no? Entonces, no estamos tan mal. ¿Por qué no? Bueno, ya nos contaste un poco de lo de la trama, de la obra, ¿no? Pero ahora no nos has dicho ni las obras ni cómo. cuándo, dónde, qué, y además que hay que aprovechar porque son las dos últimas funciones y también sería bueno aprovechar y es que si no lo digo ahora, chírate. Si la pueden, si la van a mover a otro lado de esta misma obra o simplemente aquí se acabó y hasta el próximo año. Este año sí sería aquí nada más por estas dos últimas funciones, pero esperamos el próximo año moverla a otros foros y y bueno, mañana, sábado y domingo va a ser a las siete y media en punto. La dirección es Callejón Belisario Domínguez, número cinco, Colonia, Guadalupe Rodríguez, muy, muy cerca del superche de la avenida Ruiz Cortines y si se meten a Facebook pueden encontrar un croquis del lugar para llegar. Exacto, yo la verdad te voy a decir que a mí el mapa se me hizo un poco confuso, pero como ya conocía la zona pues sería súper fácil, pero bueno, como ya le dijimos aquí de los sauces para acá, por donde en que esa Ruiz Cortines es como media cuadra y entre una cantina y una tienda y ahí sube, no me acuerdo cómo se llama la cantina, la Torón. Sí, la Torón, es que son dos, la reliquia está abajo y la Torón es el que está arriba. Bueno, o sea, nadie se le puede olvidar el nombre de la Torón, es que sí, está aquí muy fácil, ahorita vamos a pasar por nuestra cuota aquí abajo, porque estamos haciendo promoción gratuita y la cosa es bueno, suben ahí y luego luego, no hay pierde absolutamente. Esta la lona de la agrupación no se ve y si no siempre, bueno, antes de la función hay música y pues ya se escucha y hay gente que ya está aquí sentada, entonces no hay por tanto problema. La entrada por Ávila Camacho es un poco más serpenteante, pero bueno, eso está fácil o bueno, entro por San Luis Potosí y ahí luego, luego, es que San Luis Potosí es la calle que está allá. Ah, sí, creo que sí. Sí, sí, yo vivía como 13 años en esa calle, entonces ahí cruzan y rápido luego, luego está. No, es Puebla. Es Puebla, o sea, ya no sé Ávila Camacho y te metes por San Luis Potosí. Pero la que está aquí luego. Ah, sí, muy bien, bueno, antes de que nos acabemos agarrando sellazos por descubrir la manera más directa y mejor de llegar. Pues bueno, la otra es que sí, ustedes vean, creo que yo soy muy malo para eso, pero si no hay Google Maps y la verdad es que ahora no hay casi ningún pretexto para no llegar a ningún lado. Nos mandan un WhatsApp, estoy perdido. Exacto, estoy perdido y no sé qué camino me trajo hasta aquí. Oye, muy bien, pues cuéntenos además qué más, qué les depara el futuro ahora, o sea, qué plan hay para Proxima. No me gusta eso, Randy. Pues el plan es cambiarnos de espacio a un lugar más céntrico, obviamente, más grande, tener repertorio. Ahorita, bueno, tenemos ya a un productor así que nos va a ayudar a mover las obras las que el próximo semestre quisiéramos sí tener presentaciones de nuestro espacio, pero también en la caja, en el agua, en los lugares que están más éticos, de tener suporte público, que nos conozcan, ¿no? Este, además, yo aquí doy un taller, bueno, estoy concluyendo un taller que doy este a, pues sí, a un trabajo de una experiencia que tiene que ver con las bases de teatro físico, ¿no? O teatro del cuerpo y como se le queda llamar. Todo va lo mismo. Este, y el próximo semestre voy a abrir un taller específicamente con ese entrenamiento y los sábados van a hacer improvisación que, bueno, la gente puede venir a improvisar, ¿no? Y que vengan a los alumnos, este, hasta los más profesionales siempre les hace falta refrescar las viejas herramientas y las confiables herramientas de la improvisación, ¿no? Que está muy bueno. Este, el entrenamiento, ¿no? Físico y mental, ¿no? Sí, aparte, pues, la verdad, es una cosa que se disfruta bastante, o sea, bueno, uno que está por fuera y que ve, o sea, por ejemplo, la base de la improvisación es el error, entre más se equivoques y entre más aceptes el error, mejor, este, y, y únicamente es lo que nos obligan a, hacer a un lado, ¿no? Que el error no sea un, no, tienes que hacerlo bien, ¿no? Y que hacía la primera y es como, relájate, equivócate y vas a ver que nada salió a la profesión de la primera, nada, ni lo más científico que es lo más exacto, ¿no? En fin, entonces, está ese taller, están los otros talleres que se van a abrir y funciones del próximo semestre, ¿no? Vamos a ver una cartelera, por fin, esa cartelera que no más, no la logramos como consolidar bien, este, para el próximo semestre, para que la gente después vea cada vez que hay obra, ¿no? Aunque ya hayamos presentado algunas, ahora repetimos, no importa, hay mucha gente que aún no las ve, entonces, hay que aprovechar, este, y también si quieren escribirse al taller, porque son, eh, talleres, bueno, son, hay un taller, un apartado, solo para gente que no tiene experiencia, y este, pues, tuve, ahorita es este taller con, fueron cuatro chicos, y ahorita, este, ya, ya se hizo a un lado el taller, y me enfoqué solo con los de actuación, eh, básicamente porque es más trabajo, este, y, y sí, eh, próximos semestres serían, esos los proyectos, la vinculación, con otros grupos, también, como, como agrupación, hemos llegado al momento de darnos cuenta, que necesitamos vincularnos, muy, muy de cerca, con otras agrupaciones, entonces, estamos con, Gregordel Cabaret, que son los chicos de la edición pasada, con, Oguera Teatro, eh, y, maldito teatro, son ahorita los, los tres grupos, con los que estamos intentando, unirnos, colaborar, y apoyarnos ahí. ¿Sabes que hubiera estado bueno, verdad? Pues, que hubiera, pues, no, es decir, que podemos aprovechar para el futuro, y hacer, hacer un programa, pero con todas las agrupaciones, ¿no? Estaría, estaría interesante, igual, también, pues, hay que colarnos, y si un día hacen como otro, en una ocasión hacen como otro festival, de teatro, pues, se invitan, mucho gusto, nosotros aquí estaremos, grabando todo lo que sea, eh, bueno, entonces, me decías también lo de los talleres, ¿no? Entonces, ahora cierran, porque ya también, el año ya, torno, ¿verdad? Pero, me imagino que también ahí, ahora que hagan su calendarización, pues, ahí puedan encontrar en las páginas que ellos dijeron, toda la información para talleres, incluso por si alguien quiere llegar a un taller, ¿verdad? Se le puede pegar el, el lugarcito, y ya estoy haciendo así, yo les voy a mandar banda, y me voy a dar un porcentaje, ¿no? Sí, un 80%, porque nosotros no ganamos nada, no, 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 este, sí, ¿no? Este, a toda la banda por ahí, bueno, pues ahí, en el momento que puedan y que quieran reunirse con todos los demás grupos que acabas de mencionar, estaría súper genial, ¿no? Como te comenté la vez pasada a ti, porque tú no estás, este, nosotros nunca habíamos podido, este, o sea, como que habíamos estado haciendo programas con poetas, ¿verdad? Músicos, y escritores, y de todo, pero nunca habíamos tenido teatro, y entonces, este, la vez pasada nos gustó mucho, y entonces ahora también, creo que, creo que por ahí también estaría chido, ¿no? Meternos algo, este, pues creo que ya, no, no sé por qué, andábamos como, brevesones, exactamente, bueno, estamos así ya, los últimos cinco minutos que nos quedan, hace una hora, tú, loco, sí, lo que se va súper rápido, este, entonces vamos allá, repetir por último, por último, así, por último, lo de, lo de mañana, por favor, para que, pues para que asista, porque son las dos últimas funciones, de esta obra, y este, la verdad es que, pues como ya lo hemos dicho anteriormente, y en cada programa lo repetiremos, este, hasta el cansancio, que vale mucho la pena apoyar a los proyectos, uno, que están surgiendo, dos, que son autogestivos, y tres, que tienen una propuesta, ahora sí, que propia, independiente, y que funciona, a pesar de todo, porque lo que para algunos llamarían carencias, la verdad es que, es como un abanico de posibilidades para la creatividad, ¿no? Entonces, pues, por favor, repiten ya, si sea por última vez, lo de, lo de mañana, y son, mañana, es mi reino por un caballo, texto y dirección de Vladimir Alzate, con las actuaciones de Marco Antonio Domínguez, que no está en este momento, y Grecia Melo, yo, a las siete y media, PM, en el foro del tercer búnker, a comparación voluntaria, esa serie de compras. Bueno, como ya dijimos, pues, es el callejón de Elisario Domínguez, número cinco, ¿verdad? Todos modos, va a ser que al rato, le vamos a poner, este, los enlaces en las páginas de ellos, y de todos modos, nosotros ahí, en, lo de cultura errante, lo hemos estado compartiendo un poquito, y en la de la mosca, al ratillo, le vamos a echar caña, para que todo el mundo venga, este, y voy a decir, ojalá que se llene, pero es pequeñito, pero seguramente, pues, estará a reventar, ¿no? Bueno, pues, muchas gracias, muchas gracias, Miguel, again and again, no lo vemos, porque la luz nos está dando totalmente, en la cara, pero bueno, pues, chido, bueno, y, como, les repito, por favor, ahí compartan, bajen, descarguen, y hagan lo que quieran, con la revista, excepto lucren con ella, porque sería muy mala onda, ¿no? Pero bueno, pues, ya de todos nos hay, se los dejamos a su, a su conciencia última, si alguien es más hábil para los negocios, que nosotros, y hace un par, por lo menos que nos diga cómo, muchas gracias, sé que buena onda, por darnos chance de estar aquí, este, y bueno, pues, muchas gracias a toda la banda, que ve la mosca, y hasta luego, corte, corte, no, todavía no, corte, eso, te digo yo, otra, ah, pues, sí, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias por ver, ay, no,